Alabado sea el Señor. Estamos bajo la atmósfera del Espíritu Santo. Pueden ver que por todas partes está cargada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Déjame ver si tu fe está en alto. Gracias, Señor. ¡Amén! Estoy aquí para incrementar tu fe. Estoy aquí para incrementar la bendición que ya has recibido. ¡Amén! Gracias, Señor. Señor, déjame ver tu copia. El título es algo que te gusta oír. Míralo, míralo bien. Míralo. ¿Puedes repetir después de mí nuestro enfoque? Debido a que la atmósfera está tan cargada y yo quiero entrar al mismo ámbito contigo, necesito acelerar. ¡Aleluya! Tomemos nuestra lectura del libro de Santiago, Santiago 1, y seguiré mi lectura desde el versículo 2, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las doce tribus que están en la dispersión, salud. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, diversas pruebas, diversas tentaciones, tened por sumo gozo. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... produce paciencia. Nosotros, los cristianos, debemos enfocarnos solamente en lo que Dios tiene que decir sobre nuestra situación. Así que puedes ver, es por eso que no debemos compararnos a nosotros mismos con los demás. Tu propio dolor de estómago, como cristiano, es diferente del dolor de cabeza de los demás. Tu fracaso, como cristiano, es diferente del dolor de estómago, como cristiano, es diferente del de los demás. Tu retroceso como cristiano, como cristiano, es diferente del de los demás. Hoy dices, mírame, estoy teniendo esto. No, recuerda que eres un cristiano. Tu propia enfermedad como cristiano, es diferente de la de los demás. Si los demás, si los demás tienen dolor de cabeza y tú también, el tuyo no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Nosotros, los cristianos, debemos enfocarnos únicamente en lo que Dios tiene que decir acerca de nuestra situación. No en lo que tus circunstancias naturales, sociales, económicas, políticas, situaciones de tu país, tienen que decir. A veces en la vida, parece como si el mundo que nos rodea estuviera llegando a su final. Algunas veces, fracasó en los negocios, traición por todas partes, falsas acusaciones, por todas partes. A veces, en la vida, parece como si el mundo que nos rodea estuviera llegando a su final. Es en una situación crítica como esta, que reconocemos a un hombre de fe, a un verdadero cristiano, a un verdadero nacido de nuevo. En una situación, en una situación en la cual parece que no hay esperanza, que no hay futuro, que no hay comida en la mesa, que no hay dinero en el bolsillo. No cuando todo va sobre ruedas. Cuando escuchas lo que dice aquí, mi hermano, versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La Biblia lo está diciendo aquí, aquí, que la calidad de la fe no se mide por nuestra actitud hacia Dios. Dios no se mide, no se juzga por nuestra actitud hacia Dios cuando las cosas van bien, sino cuando los tiempos son duros. Alabado sea el Señor, glóriase a Dios. He obtenido un contrato de tres millones de dólares, aleluya, glóriase a Dios. Está bien. Veamos. Cuando no hay contrato, Si todavía decimos, alabado sea el Señor, sabemos que hay muchos hoy en día que permanecen en silencio en la iglesia, porque no hay dinero en el bolsillo. Pero cuando su dinero está en el bolsillo, escucha su voz. ¡Oh, la, la! La calidad de la fe no se mide por nuestra actitud hacia Dios cuando las cosas van bien, sino cuando los tiempos son duros. Podemos aprender, aquí, dijo, Job 2, versículo 9 al 10. Entonces le dijo a su mujer, ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Versículo 10. Y él le dijo, Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. ¿Qué significa esto? Que alguien diga, Emanuel. Que alguien diga, Emanuel. Que alguien diga, Emanuel. ¿Escuchaste eso? Aquí, en medio de nosotros, puedes identificar la situación de las personas por su aspecto exterior. Sí, las personas, cuando están felices y hay dinero en su bolsillo y hay comida en la mesa, los verás vestirse sus trajes más caros para venir a la iglesia. Pero cuando no hay dinero o no hay comida en la mesa o dinero en el bolsillo, se pueden vestir y están listos para ir a cualquier parte. Cualquier lugar puede ser el mejor lugar para ellos. Pero cuando hay comida en la mesa y dinero en el bolsillo, cualquier lugar no es el mejor lugar para ir. ¡Aleluya! A pesar de la situación crítica de Job, la fe de Job no disminuyó. Es decir, la calidad de su fe no disminuyó. Él se vio más fiel que nunca, a pesar de la situación crítica de Job. Hoy, más que nunca antes, fallamos en mantener nuestra profesión de la fe. Cuando las cosas van bien, alabado sea Dios. Cuando las cosas se ponen duras, Jesús sea maldecido. Pero nosotros fallamos en comprender que las pruebas son una oportunidad para que honremos a Dios ante los hombres. Puedes ver cuando no hay dinero, pero cuando el dinero está ahí, en la mesa empiezas a honrar a Dios. ¡Aleluya! ¡Jesús! ¡Aleluya! El dinero está en el bolsillo. Puedes ver lo que dijo Satanás. Él dijo, este hombre es rico. Este hombre tiene dinero. Este hombre lo tiene todo. Mira, permíteme destruir esas cosas y veamos si ese hombre es fiel para ti. Satanás le dijo a Dios, ¿ves? Dices que este hombre es un hombre justo, que es un hombre bueno. ¿Cómo no va a ser bueno este hombre? Cuando tiene dinero. Dime, ¿cómo no va a ser bueno este hombre? Cuando el dinero está en la mesa, dices que el hombre es bueno. Dime, ¿cómo no va a ser bueno cuando hay dinero en el bolsillo? ¿Lo tiene todo? Dame una oportunidad. Déjame destruir esas cosas. Y veamos si el hombre todavía sigue siendo bueno. Dime, ¿por qué el hombre no iba a ser bueno cuando hay dinero en el bolsillo? Y ahora empiezas a ver cristianos hoy en día que dicen, oh, soy un hijo bendecido. Soy un hijo bendecido. No saben cómo contar sus bendiciones. Dicen, hijo bendecido. Alguien me estará diciendo que, Tibi Joshua, mi gente no cree la iglesia en la que adoro porque no me han visto compran un auto. No me ven, no me ven comprar un auto. No me ven con dinero. Si la gloria de Dios brillará así, me seguirían todos a la iglesia. No vengas a la iglesia. La gloria de Dios brillará. fallamos al comprender que las pruebas son una oportunidad para que honremos a Dios ante los hombres. No es cuando el dinero está en la mesa que empiezas a mover tus manos y dices, aleluya. Sabes, cuando el dinero está en la mesa, puedes saber cuando un hombre está cantando aleluya. La voz del dinero es diferente de la voz de la pobreza. Fallamos en comprender que las pruebas son una oportunidad para ti, para que honres a Dios ante los hombres. Esa situación de la que te quejas, eso que te hace estar preocupado, es una oportunidad. Dile a tu vecino, cada vez que encuentres pruebas, tómalas como una oportunidad para ti, para que honres a Dios ante los hombres. Cada vez que encuentres pruebas, tu prueba podría ser la pobreza, podría ser la enfermedad, podría ser el fracaso. El fracaso podría ser el retroceso. Recuerda que la Biblia dice en el libro de Salmos 91, toma tu lectura desde el 15. Yo te acompañaré hasta el final. Eso no significa que te aparte. Él dice, te acompañaré hasta el final. Habrá problemas. Como cristiano, pero Él promete acompañarte hasta el final. Cada vez que encuentres pruebas, tómalas como una oportunidad para que honres a Dios ante los hombres. Tu prueba podría ser la pobreza. Toma esa pobreza como una oportunidad. Como cristiano, estoy caminando con el Señor. Lo que se ve no puede dictar mi dirección. Tu obstáculo, no a causa de ti, voy a cambiar mi dirección. Tu obstáculo, no a causa de ti, cambiaré mi posición. Porque sé que Dios aún está diciendo algo a través de ti. Muchos de nosotros, cuando nos proponemos lograr algo, cuando llega el obstáculo, pensamos que el final ha llegado. Mientras que Dios aún está diciendo algo, que puede que no entendamos debido a nuestra incapacidad para ver más allá de ese obstáculo. Como cristianos, caminamos por fe, no por vista. Esto me lleva al libro de Segunda de Reyes 6, versículo 16. Tan solo quiero leer ahí. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermanos, escúchenme. Muchos de nosotros, cuando nos proponemos lograr cierta cosa, cuando el obstáculo llega, pensamos que el final ha llegado. Empezamos a ver a Jesús en una mala luz. Cambiamos nuestra confesión. Empezamos a decir, el cristianismo funciona para ti, pero no para mí. Tú eres un cristiano, pero sí, funciona para ti. Empiezas a compararte a ti mismo con los demás, midiéndote por ti mismo. Muchos se vuelven cristianos con ideología, ideología cristiana, cristiano o boni, cristianos y sociedades secretas, todo junto. La reacción de Eliseo hacia la circunstancia es instructiva para cada pastor, para cada cristiano nacido de nuevo hoy. Es instructiva. Es decir, es una lección para todo el mundo. Es una lección para cada uno, digna de emulación. Él estaba tranquilo y frío porque su enfoque estaba en Dios. Cuando nuestro enfoque está en Dios todopoderoso únicamente, estaremos tranquilos y determinados, incluso cuando todo a nuestro alrededor esté inquieto. Dices, oh, hay una batalla, oh, hay tigres, oh, problemas vienen, vienen. Cuando tu enfoque está en Dios todopoderoso, dices, problemas vienen, dices que problemas vienen tú con Dios. Cuanto más clara sea la visión que tenemos del poder del cielo, menos temeremos los problemas de la tierra. menos temeremos las calamidades de la tierra. Dile a tu vecino, cuanto más clara sea la visión que tenemos del poder del cielo, menos temeremos las calamidades de la tierra. Elisa le dijo a su siervo, no tengas miedo, porque los que están con nosotros, No, ese es tu lenguaje, porque aquellos que están con nosotros para protegernos, para pelear por nosotros como cristianos, son más que aquellos que están contra nosotros para destruirnos. Dile a tu vecino, no temas, porque aquellos que están con nosotros para protegernos, para pelear por nosotros, son más que aquellos que están contra nosotros para destruirnos. Dios, Él le dijo, no tengas miedo. Vamos, vamos, ven, ven que está mal contigo. Ven aquí, no tengas miedo. Y el siervo dijo, ¿qué quieres decir con que no tengas miedo? No tengas miedo, porque aquellos que están con nosotros para protegernos, para pelear por nosotros como cristianos, son más que aquellos que están contra nosotros para destruirnos. Cuanto más clara sea la visión que tienes del poder del cielo, menos temerás las calamidades, los problemas de la tierra. En otras palabras, cuanto más vemos a aquellos que están contra nosotros, protegiéndonos, peleando por nosotros, menos temerás las calamidades de la tierra. No puedes ver el otro lado. Cuando veas el otro lado, no temerás más. Satanás no quiere que veas el otro lado. Allí donde no hay visión, el pueblo perece. Satanás no quiere que nadie camine por fe o viva una vida de fe. Y menos que vea el otro lado. ¿Puedes ver? Satanás no quiere que tú camines por fe o vivas una vida de fe, y mucho menos que veas el otro lado. Allí donde no hay visión, el pueblo perece. Estoy caminando con el Señor. Mi situación puede durar un momento. Las lágrimas pueden brotar en la noche, pero el gozo... Estoy caminando con el Señor. Por tanto, mi enfoque, mi deseo, mi objetivo, está en mi destino. A pesar de lo que mi situación pueda aparentar ahora, no puede dictar mi dirección, porque mi enfoque, mi deseo, mi objetivo, está en mi destino. A pesar de lo que mi situación pueda aparentar. Te estoy llevando al libro de Salmos 62, versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Escucha eso. Léelo cuidadosamente, lo toma una vez más. Alma mía, en Dios solamente reposa. Solo en Dios. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Significa que dependo únicamente de Él. Solo Él salva y protege. Él es mi defensor. Y nunca seré derrotado. Porque estoy caminando con el Señor. Hay fortaleza en mi debilidad. Dios manifiesta su fortaleza en mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estoy caminando con el Señor. Estoy caminando con el Señor. Hay fortaleza en mi debilidad. Dios manifiesta su fortaleza en mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No estoy acostumbrado a la derrota. No estoy acostumbrado al fracaso. No estoy acostumbrado a la pobreza. Porque Dios manifiesta su fortaleza en mi debilidad. Cuando soy débil, entonces... Cualquier situación en la que estés, la pregunta que quiero hacerte, ¿eres un cristiano? En el momento en que te conviertes en cristiano, la vida que estás viviendo no es tuya. No es tuya. ¿Eres cristiano? Esa es la pregunta que necesitas hacerte. Si eres un cristiano, Dios ha manifestado su fortaleza en tu debilidad. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Dice en el libro de Salmos, estoy caminando con el Señor. Mi situación puede durar un momento. Las lágrimas pueden brotar en la noche, pero el gozo viene en la mañana. Llévate esta lección a casa. La reacción de Elíseo es instructiva para cada uno que es un cristiano nacido de nuevo hoy. Es instructiva. Es decir, es una lección para cada uno aquí hoy. Él estaba tranquilo y frío porque su enfoque estaba en Dios. Él no vio el desafío. Él no vio la situación como un desafío personal. Él no vio la situación. Él no vio la lucha como un desafío personal, sino como uno contra su Dios. Te dije, cuando tu enfoque está en Dios únicamente, serás determinado, decidido, tranquilo, incluso cuando todo a tu alrededor esté inquieto. ¿Estás ahí? Cuando tu enfoque está en Dios Todopoderoso, en Papá Dios, estarás tranquilo, decidido, determinado, incluso cuando todo esté inquieto. El siervo del Dios Altísimo estaba tranquilo y frío porque su enfoque estaba en Dios Todopoderoso. Como siervo de Dios, Él estaba bajo el control y la guía del Espíritu Santo. ¿Estás ahí? Como siervo del Dios Altísimo, Él estaba bajo el control y la guía del Espíritu Santo. su tono no era simplemente un tono de fe y confianza, sino también de finalidad. El modo y manera en que se dirigió a su siervo no dejó espacio a ninguna duda. Dijo, no tengas miedo. No era simplemente un tono de fe y confianza, sino también de finalidad. Finalmente, cuando el siervo dijo, oh maestro, esta gente ahí fuera, hay millones, trillones, y Él dijo, vamos a ver, ¿qué te pasa? Ven aquí. No temas porque aquellos que están con nosotros protegiéndonos, luchando por nosotros como cristianos son más que aquellos que están contra nosotros para destruirnos. Cuanto más clara sea la visión que tenemos del poder del cielo, menos temeremos las calamidades, los problemas, las preocupaciones de la tierra. En otras palabras, cuanto más ves a aquellos que están con nosotros protegiéndonos, peleando por nosotros, menos temes a esa gente. La apertura de nuestros ojos de la fe es el silenciamiento de nuestros temores. en la oscuridad, estamos destinados a estar asustados. Cuando estás en la oscuridad, estás destinado a estar asustado. Tendrás miedo cuando estás en la oscuridad y no puedes ver lo que va a pasar. ¿Qué quiero decir por oscuridad? Eso no significa que estés ciego. Muchas personas están en oscuridad. Una vez que no puedes ver el otro lado, estás en la oscuridad. Cuando no puedes ver el otro lado, porque esto es exactamente lo que Satanás quiere, una vez que consigue que no veas el otro lado, te has sacado de juego. Tú sabes, el fútbol, cuando juegas, el balón no tiene control. Tú eres el que lo controla. Donde sea que lances el balón, él va. Esto es Satanás para ti. En la noche viene y en los sueños. Oh, esto es una pesadilla. Pero si tú fueras capaz de ver más allá de esa pesadilla, verías que Satanás es solo un bufón. Un bufón. Bufón. Cuando Dios está apoyando tu posición, trillones de pesadillas no te moverán. La apertura de nuestros ojos de la fe es el silenciamiento de nuestros temores. En la oscuridad estamos destinados a estar asustados. Estamos destinados a tener pánico, destinados a quitarlos, así como le pasa a muchos de ustedes. Oh, no sé lo que está mal, no sé lo que pasa. No sé qué va a pasar después. No sé. No sé. Hoy te sientas enfrente, mañana te sientas atrás. El siguiente día te sientas allí en el grupo de Mateo, otro día te sientas en el sitio de ayer, otro día te sientas en el sitio de mañana, otro día te sientas enfrente y dices oh, otro día en la esquina y nadie te escucha más. Si nuestro gozo es constante, será permanente. Amén. 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 Amén.